A ver, qué raro, ¿dónde estás? Yendo Vale, mira, quédate quieto Si te doy un noxcop, ¿qué pasaría? Si me das un noxcop, te... Demostrado, ¿vale? Con vídeo, o sea, obviamente Sí, sí, con click Te patrocino mañana en mi canal, ahora mismo 3, 2, 1, ya Mira, 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 mira Antes de empezar con el vídeo, gente, os quería decir Que todos aquellos que entréis nuevos al canal Si os mola el vídeo, si os mola el contenido Os podéis suscribiros porque es gratis Y aparte estamos muy cerquita de los 250.000 Suscriptores, que significa Una cuarta parte del millón y la verdad es que Quiero hacer un especial muy tocho Así que ya sabéis, activad la campanita para todos los vídeos Para estar atentos a todos los directos Y nada, ahora sí que sí, gente, espero que os mola mucho El vídeo y nada, nos vemos en la próxima Y muy bien, a todos, gente, que estáis Soy MisterClero10 y estoy por aquí de vuelta Por el canal en un nuevo vídeo de Fortnite Hoy os traigo un vídeo muy especial La verdad es muy tocho Estuve jugando el otro día por Twitch hace ya como... Hace bastante, ya hace una semanita más o menos Estoy jugando con suscriptores y con seguidores por Twitch ¿Vale? Que patio de juego Estoy haciendo cositas guays, ¿no? Y salió algo inesperado Y muy épico, la verdad Es una cosa muy tocha Os vais a flipar, la verdad Yo, sinceramente, todavía no sé cómo lo hizo Pero es una locura El no-scope que me mete un suscriptor Una locura, la verdad Os voy a dejar también un poco los PvP que hicimos Os voy a dejar un poco los troleos que hago También hay una persona que la troleo una vez Y me intenta matar durante toda la partida del patio de juego Si no puede La verdad es que es bastante gracioso Y nada, os voy a dejar los mejores momentos Os voy a dejar también el no-scope que me mete el suscriptor Y obviamente os voy a dejar las redes sociales del suscriptor Porque lo prometí Bueno, ya lo veréis en el vídeo lo que pasa Y nada, como lo prometido es deuda Y cumplió su objetivo Pues lo tengo que hacer Así que nada, gente Tenéis las redes sociales del suscriptor por la descripción Tenéis también las mías por si me queréis seguir Y nada, estamos muy cerquita, ya he dicho De los 250.000 suscriptores Así que dentro de muy poquito Cuando lleguemos Tengo un especial preparado bastante guapo La verdad, tengo un especial bastante guapo Y estoy preparando cosas muy tochas, ¿vale? Así que, gente Nos vemos en el próximo vídeo Espero con mole dejar un likeazo Y nos vemos Chao, chao Le damos en 3, 2, 1 Ya Llegué a suciar otra vez, tío Como tardan en tecargar esto, tío 7 ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí aprendiendo a construir Un poco No, a ver, ¿dónde estás? Qué loro En el límite del mapa Deja de matarte Antes de que te vayas Eh, voy a hacer un 30, 40, 50 Eh, voy a hacer un 30, 40, 50 Ok Te lo he dejado de matarte Y cuando soy... Exactamente, ¿no? Eso No, llego Le llego a dar y me voy Va, da igual Baja, baja Voy Así Cuando te mate Saco una foto Y voy a Instagram Tío, ¿cuánta gente? Os lo prometo que No eres el primero, tío La verdad creo que me lo saca el segundo día O el primero Es la segunda misión La segunda no Pero es muy pronto Pero tú juegas a salvar el mundo, ¿no? Eh, todos los días, 8 horas Sí Ah, bueno, claro No, en verdad, no Que vaga O sea, salvar el mundo yo lo veo muy, muy tosco Para jugar, ¿sabes? Sí, sí, aburro Yo cuando me aburro Mira, lo del triángulo y eso es esto O sea, básicamente Espérate Básicamente Hacer así 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 Asaltas Saltas Saltas ¿Sabes? Y pillas un montón de altura Lo que pasa O sea, si pillas el doble de altura más rápido ¿Sabes? O sea, pillas Piensa que vas saltando Y vas pillando mucho más rápido de altura ¿Sabes? ¿Qué pasa? Que al fin y al cabo esto Eh, a la larga Eh, te acabas cansando Entonces ¿Sabes? La clave es, por ejemplo Si tienes un PvP ahí delante Si está por arriba el tío Lo que le haces es esto Hace así Hace un apareo Pam, pam Y ahora aquí Hace así Vale O sea, sin ponerte el techo arriba ¿Sabes? Y te echas un mini-judo O sea Hace así Y nada ¿Sabes? Y ya está Bueno, a ver El objetivo es cuando estás aquí Haces así Y ya estás arriba Y aquí te quedas ¿Sabes? Pero En verdad Piensa una cosa Es bueno para ganar altura Pero De dos toques De dos tiros Te destruyen esto de aquí Y te das para abajo ¿Sabes? No hay pared que te cubra Vale Vale, poneros justo a mi lado ¿Vale? Para mirar lo que voy a hacer Aquí Justo aquí ¿Vale? ¿Estáis todos? Sí Bueno, he visto un poco más para adelante Porque no me puedo mover para atrás Vale, vale Quedaos ahí Exactamente El tiburón que se paga un poco más para aquí Para el centro Ahí Vale, quedaos ahí, ¿vale? Atentos Muy bien Increíble Ah, sí que lo mato Pero, ¿por qué no? ¿He muerto dos veces y seguidas? En fin Eh Si pones solo una trampa en una pared No hace O sea, si te pones en la otra pared No te hace daño, tío ¿Dónde? ¿Es verdad? ¿Pero te has puesto justo? No me lo puedo creer No, no Sube aquí Mira que bujai Sube aquí ¿Dónde? ¿Dónde estás? Sube ¿Dónde estás? Ah, vale, aquí Vale, 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 vale Mira que bujai aquí arriba Cuando pones un cono A ver A ver Te puse una trampa aquí escondida Debajo, mira, aquí Debajo de la trampa Mira, aquí Pues ha funcionado de lujo, eh La verdad Si, menos que roro Todos morimos con trampa A ver, que roro ¿Dónde estás? Yendo Vale Mira, quédate quieto Si te doy un no-scope ¿Qué pasaría? Si me das un no-scope Te... Demostrado, ¿vale? Con vídeo Pues obviamente Sí, sí, con clip Te patrocino Mañana en mi canal Ay, mi Pero un no-scope Obviamente Obviamente Tiene que ser un no-scope Eh... Cuando salte, ¿vale? Voy a saltar Voy a saltar A suicidarme, ¿vale? Vale, vale, vale Vale ¿Estás listo? Sí, sí, sí Vale 3, 2, 1 3 3 3 4 4 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 7 8 10 10 11 11 11 12 11 12 13 14 14 15 14 17 18 18 18 19 18 19 19 19 voy a proceder para que todo el mundo lo vea voy a proceder a ir al modo repetición vale pero tú iban me puedes hablar por md luego vale y hablamos pero te tengo que matar los 100 croros y voy a toda la partida intentándolo y voy a toda la partida intentándolo vete que se estoy viendo otra vez a ver como me haces a pico nooo me parto tío no puedo tío es que no puedo no sé que me pasa no sé me ha apuntao o no me ha apuntao me ha apuntao no me ha apuntao me ha apuntao me ha apuntao ya me ha apuntao me ha apuntao me ha apuntao ¡Gracias!